Empieza, empieza Si no pico ni me quiza Voy a usarse el agua A la estrecia de agua A la estrella 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 de agua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡ obsession, cognosc Vitamin Sardar! К WereŽscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me gusta, me gusta, me gusta. Lo que me gusta, me gusta, me gusta. Lo que me gusta, yo soy una nueva. Se lasle. Lo que me gusta, me gusta. Lo que me gusta, te gusta, te gusta. Los fans están trabajando en el barrio. Me gustan, yo canto en los tiros. Lo que me gusta, me gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, me voy a dar un poco de filtro de Martel que me voy a rostar a drop down Pero, ustedes saben que es la madre de la gente, ¿no? La YouTube y todo lo que se han visto Y ustedes saben que se han visto ¿Van ustedes saben que se han drop down? ¿Van ustedes saben que se han drop down? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bravo! ¡Balance! ¡No! All over de world reggae music rotate Peripositive vibe a flow straight people's arms Wipe up maul is so great Equal rights in the back of life no snake When I make worse I got solid pencil Ya have a life and set good example No matter how much how de feel de freedom cancel Them still a get troubled I give up before they begin to die More reggae spread Keep a digger Wipe up maul is so great Surreggae 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 Stoppa No matter how much nya Air because of her See Do Uh Ver U Worth F Is Food ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!